¡Hola a todos mis amigos divertidos! Por fin llegó el día en el que puedo disfrutar de mi regalo de cumpleaños. Me voy a Disney por cuatro días y aquí tengo mi maleta, así que me tengo que ir corriendo que voy a perder avión. Por cierto, hoy es 28 de febrero, que es el día de Andalucía, así que feliz día a todos los andaluces. Bueno, me voy, que pierdas el avión. Ahora nos vemos. Pues acabamos de llegar, hace un frío que pela, estamos en el hotel Newport Bike Club y bueno, pues estamos a menos un grado, así que vamos a ir por la habitación y nos vamos a forrar de ropa térmica por dentro porque hace un frío que no veas y vamos a ir a montarnos en las acciones. ¡Adiós! ¡Chao! Mira aquí, 3-3-19, Martina. Acabamos de llegar a la habitación, lo que no sé dónde se pone... Ah, mira, que esto es tecnológico. A ver. Espera, espera, yo quiero. Dale. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estoy tecnológica! Venga, detrás, metes la valeta. La puerta pesa, vaya. ¡Qué chulo! ¡Qué bonita! A ver, vamos a ver qué vistas tenemos. No, no. Son dos vistas muy bonitas. Bueno, os vais a quedar con la intriga de las vistas. Mejor, mejor. Bueno, venga, lo que es... Es el cementerio de Disney. ¡Vamos a elegir las cabas! Venga. Venga, vale, tú cuál la elegís. No sé, la que tú quieras. No sé, yo la que tú quieras. No, no, pues yo también quiero esta. Y yo por favor, así ya. No, yo me la he cogido. Bueno, pues yo esta. No, no, yo quiero la otra. Yo he armado una ventana. Hace una buena vista. Para ver el amanecer. Bueno, ya hemos salido de la habitación. Íbamos forradas de ropa. Tenemos un montón de frío. Y, bueno, ¿cuántas capas llevamos, hermanas? No sé, por lo menos 10 en cada extremidad. Por si acaso. Yo no quiero ni salir fuera. No me quieren ni imaginar. Tengo que me atender a salir fuera. Vamos a ver. Ya me está llegando el airecito. Dios, se me congelan los ojos. No puedo abrirlos. Ya está congelado. Mira, está congelado, literalmente. Nunca mejor dicho. Mira, este es nuestro hotel que está detrás. Mira, qué bonito. Bueno, vamos a entrar en el parque. Y yo quiero ir al castillito. Ay, que gana todo el castillo iluminado. Aunque yo creo que con el tío que hace la luz ya se habrán congelado. Porque vaya. Las energitas ya las tengo. Ya ves. Bueno, parece que acabamos de entrar al parque. Y vamos a pillar a cabalgata. Pero, como yo quiero seguir para el resto del parque. Y tengo muchas ganas porque nosotros no vamos a saltar a la cabalgata. Creo que al mejor la policía es también. ¡Gracias! 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 Mira me encontré con Blanca una fan ¿Y de dónde eres? Soy de España Para entrar un poco en calor que tenemos mucho mucho frío vamos a entrar en el templo de Indiana Jones que es una montaña rusa a tope ¡Vamos! ¡Venga corre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de salir de la montaña rusa y ha estado super guay ya quería yo algo de adrenalina y en la montaña rusa mi hermana estaba así ¡Jejeje! Me di una vuelta y estaba ¡Jejeje! Me di una vuelta y estaba ¡Jejeje! Pero si un muñeco me la calidad del chino ¿Está de acuerdo? Son las 7 de la tarde hace un frío que pela me he buscado un restaurante calentito para comer algo porque tengo demasiado frío y bueno me encantan las luces porque ya se está haciendo de noche y mira el castillo de atrás lo bonito que es que está rosa de sueño ¿eh? ¿Te gusta Martín? Bueno chicos ya he terminado el escenar ya he puesto el pijama estoy bastante cansada aunque no se nota y la verdad es que hoy he pasado mucho frío está nevando estamos a menos 3 grados mañana creo que va a dar nieve espero que no y bueno estoy bastante cansada hoy voy a dormir bien cómoda porque esta cama es muy muy cómoda y chicos os tengo que enseñar una os tengo que enseñar que os tengo que enseñar os tengo que decir una cosa importante super super importante que yo la había anunciado por todas mis redes sociales pero aquí no la había anunciado y es que estoy nominada a los premios que echéis a vos de Nickelodeon y estoy super contenta chicos pero es que en serio necesito vuestro apoyo en este instante hola hola en este instante y necesito que me votéis necesito que me votéis tenéis dos maneras una de ellas es entrando en twitter poniendo los dos hashtags uno de ellos es KCA y el otro influencer española diversión de Martina o si queréis podéis entrar en la web www.2018kca.tv y votarme por ahí bueno chicos muchísimas gracias espero que me votéis bueno venga vete a tu cama no 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 vete a tu a la tuya no Martina por favor no no oph chicos me acabo de levantar y esta nevando mirad yo no me quiero ni imaginar el frio que va a tener que hacer fuera es que ya me esta llegando el airecito por aquí ya me estoy poniendo mala no quiero ni salir va a ser un frío, estamos a menos 8 grados o por ahí, te juro que no quiero salir y bueno pues al final se me olvidó que no os lo conté ayer por fin pude encontrar mi pijama mirad que chulo que está y sabéis que estoy pensando en ponérmelo porque hace tanto frío que yo por estar calentita hago lo que sea, pero mi hermana dice que me voy a avergonzar delante de todo el mundo pero yo, a mí me da igual, yo por estar calentita, lo que sea ¿de verdad va a salir con ese pijama? sí, pero es un poco de dormir, no, no para salir a la calle ya, pero es que me calienta mucho, bueno, es verdad, venga, te lo voy a poner y si yo veo que está muy calentita me lo compré igual, ¿vale? vale venga, ponte la gorrita, ahí está el chili soy una mini bueno pues, ala, ya chilita acabamos de irme al restaurante, mirad las ventanas cómo están mira, todo está lleno de nieve justo ahí detrás del globo si puedes ver el globo ahí al final al final que tiene rayas blancas y rojas detrás de ese globo está el parque así que bueno, pues ahora voy a ver qué hay para desayunar la verdad es que yo fuera creo que hace frío, pero aquí dentro te estás dando de calor, ¿eh? voy a coger estos yogures y ya hola guapa, ¿cómo te llamas? hola pero guapa eres ¿de dónde eres? de más guapa ¿en serio? yo también y le llaman a la misma de remoto juntos ¿me mueres de maldita? claro tengo el todo, lo que pasa es que no me lo cae porque todavía no me lo leí en el teléfono qué casualidad, ¿no? ¿y te has traído el libro para leer aquí? mira qué bien pues eso sí que no te lo esperabas, ¿eh? encontrarte a Martina en París está más guapa adiós guapísima vaya casualidad que me haya encontrado una fan en Disney no me lo esperaba para nada y más con mi libro qué bueno qué frío hace menos mal que me trajo el chaquetón pero vamos a comprobarlo, todavía no hemos salido yo quejándome que no me lo quería traer Dios mío Dios mío Dios el lado tiene que estar, vaya congelado, mira congelado es algo ya estamos en el parque y ahora nos vamos a ir al Space Mountain que es una atracción de las que más cola tiene y ahora que no hay cola nos vamos a ir corriendo vamos a aprovechar al final hemos venido a Walt Disney Studios porque queríamos dar un paseo porque no se podía montar ninguna atracción por la nieve así que vamos a ver lo que hay no puedo ni hablar con el frío que tengo bueno, estamos pasando por el boulevard ahora vamos a cruzar al otro lado la verdad es que aquí no está caliente pero está en una temperatura normal es que fuera no se puede ni respirar ya hemos salido, me he comprado un chocolate caliente y ahora me quiero montar en Hollywood Tower que todavía no me he montado en nada así que ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a tirar el chocolate por encima que hace mucho frío y la gente como es la cara de la gente es que lo habéis dicho antes que le digo a mi hermana esto es mitad tortura, mitad ilusión y me dice yo creo que es más tortura que ilusión porque tengo las manos y ya la cara de la gente no hay ni uno que sonríe están todos así horrible el frío ya casi nadie estas sonríe vamos a montarnos en esto pues por fin ya hemos podido entrar a la parte interior después de 45 minutos de cola exterior que ya ni podía sentir los pies se me estaban congelando yo sentía que me moría en ese momento por fin no hemos podido entrar seguimos haciendo cola aquí dentro pero igualmente dentro ya es otra cosa se siente el calor para entrar en la atracción esta no sé cómo se llama hermana ¿cómo se llama? Hollywood Tower Hollywood Tower o algo así Hotel Tower o algo así bueno estamos aquí esperando y me da miedo fijaos en el hombre este que está detrás de mía que parece que tiene un altavoz en la boca pero no tiene nada gracias chau 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 no bueno ya hemos salido, ha estado super chulo, te meten en un ascensor con mucha gente y entonces te dan paseitos, te ponen como vídeos y después va y te hacen pum para arriba y ves el parque desde todo lo alto y mi hermana quería ir al baño cuando entró y después cuando salió y dijo el meneito es que me entró ganas de ir para el baño corriendo nos vamos a montar en la atracción esta del Ice Booster, no se si es la misma pero yo quiero montarme en lo que es como militar, así que son como paracaídas pues en eso parece que tiene muy buena pinta la verdad es que no estoy esperando pero le da mucha impresión porque cuando sube parece que te va a tirar ahí al vacío estamos en el rock and roll, me voy a subir porque mi hermana dice que está muy guay y que es una montaña rusa y es una montaña rusa que da de 1 a 3 segundos no, no espera, de 1 a 100 kilómetros, de 1 a 100 kilómetros en 3 segundos así que vamos a ver que tal ya hemos salido y la verdad es que yo me estaba, yo estaba acelerada literalmente tenía miedo me estaba muriendo del miedo porque mi hermana dice, va de 1 a 100 kilómetros en 3 segundos y dice mi padre si te va a gustar mucho y después lo ponemos ahí y después yo veo las luces 3, 2 y yo como que no, no, no me muero, me muero, me muero, me muero yo como que necesito ir al baño, y dice 1 y yo como que no, no me quiero bajar y vaya a ser... y yo ahí cerrando los ojos y estaba así literalmente Y me dice, abre los ojos, abre los ojos Lo abre y está todo negro Se ve los carriles así como Literalmente arriba así Y con lucecitas de colores Y está súper chulo Y tampoco es para tanto, la verdad es que me ha gustado Lo que pasa es que me ha entrado miedo cuando he dicho de 0 a 100 kilómetros Venga, vamos a botar eso en otro, corre Bueno chicos, hemos llegado a una mini montaña de bus Que no sé cómo se llama, me tiro que por esto Porque hace un frío que pela Y mirad, es como una U Que sube y baja Y desde las dos puntas Bueno me voy a montar rápido Son 25 minutos de espera antes de que se me cuele algo Ya está mucho frío porque como ya se está haciendo como un poco de noche pues Cuando hacía así, me daba el aire en la cara Entonces me pasó un poco de frío Pero como ya he soltado tanta adrenalina pues tampoco me ha parecido para tanto Pero sí que ha estado chulo Sí, parece que se dispara Bueno chicos, ya acabo de llegar a la habitación Y mira, tengo rasta en el pelo Literalmente No sé cómo voy a peinar eso Ya me está entrando Me está entrando miedo de coger el peine que vaya Tengo más miedo de peinarme que de las montañas rusas de hoy Y bueno pues Me arden las manos del frío que he pasado Yo creo que nunca ha pasado tanto frío Porque para colmo te llega el viento así Y te queda así Como congelado Bueno chicos, ya me voy a la cama Ya he terminado de cenar Que tengo mucho, mucho sueño Así que nos vemos mañana Chau Chau